Esta es una antara cromática se llama Mama Antara y yo lo uso siempre para prepararme para prepararme y saber cómo están mis pulmones, cómo está mi respiración y cómo está mi nerviosismo porque con un solo soplido tengo que soplar todos los tubos y volver Normalmente yo toco este y luego le doy a los visitantes otro más pequeño para que hagan lo mismo Es esto lo que se debe hacer para ver si estoy bien, a ver si estoy nervioso también Gracias por ver el video